Suena, mamalona, suena Retumban los bajos, tiembla toda la caguela El humo que vuela es de la María Ando dando la vuelta para ver si te veía Suena, mamalona, suena Retumban los bajos, tiembla toda la caguela El humo que vuela es de la María Ando dando la vuelta para ver si te veía De noche y de día, toda la semana marihuana Y marihuana se besan con muchas ganas ¿Por qué serás tan mala? Pregunta marihuana Si cuando estoy contigo me siento más inspirado Así como elevado, no sé cómo explicarte Las palabras vuelan como en las rolas del cárter No quiero dejarte, le digo honestamente A mí me vale mal es lo que me diga la gente Cada quien su ambiente, cada quien su gusto A mí sin conocerme como quiera los asusto Me miran bien gacho, no más por la facha Y hasta se persina si me ves matando gacha En una noche llena de estrellas Una bajota la negra soledad En una noche llena de estrellas Cabrón si me fumo un chicharrón Mi conciencia se hace flow y hasta el más pinche pelón Le meten un trasquilón Traición como el Sansón, yo por eso soy riadón Un clavel para el ranflón, lo demás hay cantón María del barrio, María hierbita La más loquita de las muchachitas Le gusta al guarrio y al pachanguero Llegó del cerro para el mundo entero Suena mamalona, suena Retumba en los bajos, tiembla toda la cajuela El humo que vuela es de la María Ando dando la vuelta para ver si te veía Suena mamalona, suena Retumba en los bajos, tiembla toda la cajuela El humo que vuela es de la María Ando dando la vuelta para ver si te veía Con todo el bandón, dándole el rol Me gusta scone, también home grow Pa' andar slow, como low low Tumbao, tumbao, tumbao Mira como el humo gira Dentro de la helix, mientras mi cuerpo lo aspira Cana 10 sativa, pa' abajo, pa' arriba Todo segundamente del valiente que se anima Saca, tito pa' la vaca Colas de la paca, huelo pa' la maca Le quemó las patas como a Satanás Y el infierno está caliente por donde yo vivo más En una noche llena de estrellas Un mamacota, ronero, soledad En una noche llena de estrellas Suena mamalona, suena Retumban los bajos, tiembla toda la cajuela El humo que vuela es de la María Ando dando la vuelta para ver si te veía Suena mamalona, suena Retumban los bajos, tiembla toda la cajuela El humo que vuela es de la María Ando dando la vuelta para ver si te veía Hey! Voy con la bomba carnal, ya te la sabes, órale, chido Ok greñas, si mejor nos vamos Cálmate, no pasa nada, ahorita se hace Es que no viste los vatos que estaban ahí en la humer Ah wey, pues no viste que les dije que veníamos con la bomba Ese vato que controla compa, no hay falla No, está muy complicado aquí, mejor vámonos wey Ah wey, lo que querías, comprámate en el palacio de hierro Que vente wey, ahorita se hace No, no, mejor vámonos greñas Vente